¡Vamos, Carito! ¡Vamos, vamos! ¡Con fuerza, bien! ¡Qué bien, Carola! ¡Vamos, Caro! ¡Otra, Caras! ¡Mete la pierna! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Caro! ¡Vamos, Carito! ¡Vamos, Carito! ¡Arriba, encima! ¡Aprieta, Caro! ¡Aprieta, Carito! ¡Muévete, Caro! ¡A Monse! ¡A Monse! ¡Vamos, vamos! ¡A Monse! ¡Tú primero, Monse! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, Car... Desplaza, la Monse! ¡Muévela, Monse! ¡Muévela, Monse! ¡Gírala! ¡Gírala! ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Monse! ¡Otra, otra Monse! ¡Vamos, vamos, vamos, Monse! ¡Tú primero! ¡Muérala, Monse! ¡No, Monse! ¿Tú мешan? ¡Ya! ¡Bien! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡�í, 슝 mange este año! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y销amos con menos! ¡Gírala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lío! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no.